Historia de McDonald's. McDonald's es una cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense. Sus principales productos son las hamburguesas, las papas fritas, los menús para el desayuno, los refrescos, los batidos, los helados, los postres y, recientemente, las ensaladas de fruta y otros productos exclusivos para diversos países. Atiende aproximadamente a 68 millones de clientes por día, en más de 36 000 establecimientos, en 119 territorios y países alrededor del mundo. La cadena empleó a 1,7 millones de personas. En la mayoría de los restaurantes se han incluido distintas áreas con juegos para niños. En 1940, los hermanos Dick y McDonald's decidieron crear la empresa e introdujeron la comida rápida a 8 años después. Su salto cualitativo fue en 1955 con la primera franquicia exitosa, asumida por el ejecutivo Ray Kroc, quien luego compraría la empresa, después de algunos intentos sin demasiada ambición por parte de los hermanos McDonald's. Y que por supuesto no funcionaron, por lo cual aceptaron que Kroc estuviera encargado de las franquicias, mientras ellos recibieran regalías. Dentro de poco tiempo el crecimiento y expansión fue de manera exponencial, inclusive su presencia global indujo a la publicación británica de Economist a elaborar el índice Big Mac, que consiste en comparar el precio de una hamburguesa, la Big Mac, uno de los productos más conocidos de la cadena, en todos los países. Donde la venden, y así establecer un parámetro común de los costes de vida en cada país, y saber si las monedas están sobrevaloradas, con respecto al dólar estadounidense. En 1937 los hermanos Richard y Maurice McDonald abrieron en Arcadia, California, un kiosco de perritos calientes. El 15 de mayo de 1940, Dick y Mac McDonald abrieron el primer restaurante McDonald's en San Bernardino, California, sobre la ruta 66. El menú consistía en 20 artículos, sobre todo a la barbacoa y tenía para esa etapa el nombre de McDonald's Famous Barbecue. En 1948, después de señalar que la mayor parte del dinero que ganaban procedían de las hamburguesas, los hermanos cerraron el restaurante durante varios meses, para crear e implementar un innovador sistema de servicio rápido, una especie de montaje en serie para las hamburguesas. A continuación, los caroques perdieron sus puestos de trabajo. Cuando el restaurante se volvió a abrir bajo el nombre de McDonald's Famous Hamburgers, solo para vender hamburguesas, batidos y patatas fritas, se convirtió en un éxito extremo. Década de 1950. En 1953, los hermanos McDonald comenzaron a crear franquicias de sus restaurantes, con Nate Fox abrió la primera franquicia, y el segundo restaurante fue abierto en Phoenix, Arizona. Fue el primero en usar el estilo basado en los arcos dorados. Aquí su nombre fue acortado a McDonald's 6. La mascota original de McDonald's era un hombre con un sombrero de chef en la parte superior de una cabeza con forma de hamburguesa que se llamaba S.P.D. El tercer McDonald's, en la actualidad del activo más antiguo, construido en 1953 en Downey, California. En el mismo año, el restaurante original fue reconstruido basándose en ese estilo. Sin embargo, el tercer restaurante abierto en 1953 en Downey, California, en la esquina de la avenida Florence Lakewood, que se extiende hasta nuestros días, sigue siendo el restaurante más antiguo en funcionamiento. En 1954, Ray Kroc, un fabricante y vendedor de máquinas de batidos, decidió visitar aquel restaurante que le hizo un pedido de 8 máquinas de batidos, cuando rara vez se pedían más de una máquina por pedido. Al llegar quedó fascinado por la limpieza y la rapidez del servicio. Entonces decidió unirse a esta empresa. Después de ver el restaurante en funcionamiento, Kroc propuso a los hermanos McDonald's, que ya vendían franquicias, la venta de ellos fuera de la ubicación original de la empresa, California y Arizona, siendo él mismo la primera franquicia. Kroc trabajó duro para vender la marca McDonald's. Incluso trató de imponer a su amistad en tiempos de guerra con Walt Disney, con la esperanza de abrir un McDonald's en Disneyland, el cual estaba a punto de ser inaugurado. Pero su proyecto fracasó. En 1955, Ray Kroc contrata a Harry J. Soneborn, como gerente de finanzas de McDonald's. Harry Soneborn se convertiría en una gran influencia en la sociedad hasta que renunció en 1967. Este mismo año Ray Kroc funda McDonald's Systems Incorporated. El 2 de marzo, una estructura legalizada por sus franquicias previstas. La literatura de la empresa por lo general se refieren a esta fecha como el principio de la compañía, que ya tenía 15 años, teniendo a los hermanos McDonald's en la historia, se dio mayor valor de fundadora Kroc. La compañía también llama a este restaurante McDonald's como el número 1. Década de 1960. A partir de 1960, se busca comercializar la imagen de que las hamburguesas de McDonald's estaban dirigidas a niños y sus familias. Se contrata al actor Willard Scott para interpretar la nueva mascota de McDonald's, el payaso Ronald McDonald. Siete en los primeros tres comerciales de televisión su carácter se destacó. Ronald McDonald se difundió al resto del país a través de una campaña de marketing, pero más tarde se decidió que Scott y su versión original de fantasía no eran los adecuados para el papel. Con ello se decide desarrollar un elenco de personajes que viven en McDonaldlandia. Viejo logotipo de la empresa, que se utilizó desde 1968 hasta 2006. En 1960 se cambia el nombre a McDonald's Corporation. En 1960, los hermanos McDonald acuerdan vender a Kroc los derechos de su compañía por dólares americanos 2,7 millones, una suma que Kroc consiguió mediante varios préstamos de inversores, incluyendo de la Universidad de Princeton. Al encontrar esta suma extremadamente alta, Kroc decidió cortar los lazos con los hermanos McDonald. El acuerdo permitió a los hermanos mantener su restaurante original, pero por un descuido, no se pudo retener el derecho de continuar con su franquicia McDonald's. Su nombre se cambió por el nombre de The Big M, pero Kroc lo llevó a la quiebra, tras la construcción de un McDonald's al norte. Si los hermanos se hubieran mantenido con el acuerdo original que les daba el derecho a un 0,5% de los ingresos brutos anuales de la cadena, ellos y sus herederos estarían ganando más de 100 dólares millones en la actualidad. El diseño actual de cadenas de restaurantes, con ventanas y mesas dentro del restaurante se introduce este mismo año. En 1966 el restaurante McDonald's número quingentésimo se abre en Toledo, Oyo. En 1967 se abrió el primer restaurante fuera de los Estados Unidos, para ser más precisos, en Canadá y luego en Costa Rica, entrando al mercado latino. En 1968 se introduce el Big Mac, similar a la hamburguesa Big Boy, insignia del restaurante del mismo nombre, y el pastel de manzana caliente en el menú. Este mismo año se abre el restaurante McDonald's número 1000 en Despleines, y Ginoise, y en donde también se abriría el número dos milésimo en 1972. Década de 1970. Plaza de McDonald's, la sede de McDonald's en Oakbrook, y Ginoise, E.U. Un suburbio de Chicago. El complejo de la sede de McDonald's, McDonald's Plaza, se encuentra en Oakbrook, y Ginoise. Está situado en el sitio de la antigua sede, y el estacionamiento de Paul Butler, el fundador de Oakbrook 8 McDonald's, trasladó a las instalaciones de Oakbrook desde una oficina dentro del loft de Chicago en 1971. 9. El primer restaurante McDonald's en Latinoamérica fue abierto en San José, Costa Rica, en 1970. Fue el segundo local fuera de Estados Unidos, ya que el primero estuvo en Colombia Británica, Canadá. En 1973, se introduce el cuarto de Libra y Egg McMuffie. También llega el primer parque infantil Playland McDonald's, que se abre Chula Vista, California. En 1974, se abre la primera casa Ronald McDonald's en Philadelphia, Pennsylvania. En enero de 1975, se incorpora el servicio de Drive True, en la ciudad de Sierra Vista, Arizona, para que los clientes pidieran sus alimentos sin salir del auto. Más tarde llegó a ser conocida como McDrive o Automac en algunos países, desde 1986. En 1979, se introduce el app Ineal en los Estados Unidos, conocida posteriormente como Cajita Feliz en Latinoamérica. Década de 1980, un restaurante McDonald's en Chicago, y Genoys. En 1980, McDonald's introduce el McChicken, el primer sándwich de carne de pollo, pero no tuvo éxito. Tras retirarse del menú, más tarde fue reeditado. La primera casa Ronald McDonald's fuera de los Estados Unidos se abre en Toronto, Canadá en 1981. En 1983, los New Kids fueron introducidos en el menú. El 14 de enero de 1984, fallece Ray Kroc. A partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, la empresa se convierte en un importante patrocinador de este evento hasta la actualidad. Década de 1990, la compañía lanza en 1993 su primer restaurante de alta mar a bordo del ferry crucero finlandés Silja Europa, que navegaba entre Helsinki y Estocolmo. Este mismo año también estrenaría el Mcafé, que puso en marcha a Anne Brown en Melbourne, Australia. A partir de 1994, McDonald's prohibió fumar dentro de sus 1.400 restaurantes. En 1996, se empieza a diversificar el menú, agregando opciones para el horario del desayuno. Por otro lado, en 1995, la empresa recibe quejas de los franquiciados sobre muchas franquicias concedidas, por lo que McDonald's comenzó a realizar estudios de mercado antes de otorgar nuevas franquicias. En 1997 se abrió el primer, y hasta la actualidad del único, McDonald's Coser en el mundo fuera de Israel, que se encuentra en el Centro Comercial Abasto de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina. 1011. Para el 2002, la cadena Mcafé se había extendido a 13 países en todo el mundo. La primera de ellas en América fue lanzado en el año 2001. Para 2003 fue la mayor marca de tienda de café en Australia y Nueva Zelanda. En 2003, McDonald's comenzó la campaña de publicidad In Loving It, que se puso en marcha en más de 100 países al mismo tiempo. En 2006 McDonald's y Disney terminan su asociación de promoción de 20 años, en los cuales se vendían juguetes de películas y personajes de la productora en la cajita feliz. Ese mismo año se inicia una asociación promocional entre The Amworks Animation y McDonald's. También en 2006, McDonald's introdujo su marca siempre joven mediante el rediseño de todos sus restaurantes, el primer rediseño importante desde la década de 1970. El objetivo del rediseño es ser más como una cafetería, similar a Starbucks. El diseño incluye mesas de madera, sillas de imitación de cuero y colores apagados. Los colores rojos fueron reemplazados por la terracota, el amarillo se desplazó a dorado para un look más soleado, y también se añadieron oliva y verde salvia. Para crear un aspecto más cálido, los restaurantes tienen ladrillos, menos plásticos y más madera, con luces colgantes modernas para producir un brillo más suave. Muchos restaurantes ahora ofrecen gratis wifi y televisión de pantalla plana. En 2008, tras el aumento de los precios de la carne y con el fin de preservar los márgenes de beneficio de la compañía, se decidió mantener los precios de sus productos en el mismo valor, pero se redujeron a la mitad los ingredientes. 12 en 2009, 20 TH Century Fox y McDonald's comienzan también una asociación promocional, comenzando a vender juguetes de los personajes de la productora en el final, empezando con ICH3 ese mismo año. En 2010 Subway supera a McDonald's como la mayor cadena de restaurantes de una sola marca y el mayor operador de restaurantes a nivel mundial. McDonald's tenía 32,737 restaurantes en todo el mundo en septiembre de 2009, mientras Subway tenía 33,749 restaurantes a finales de 2010, 1314. Década de 2010. En diciembre de 2010, McDonald's tiene 1,100 puntos de venta en China. 15 la compañía anunció que los ingresos para 2011 alcanzaron un máximo histórico contable de 27 dólares mil millones, y que 2,400 restaurantes se actualizaron y 1,300 se abrieron en todo el mundo. En 2012 McDonald's abrió su primera tienda de comida rápida vegetariana en la India, para ampliar su base de clientes para los hindúes, musulmanes y todos aquellos que no pueden o no desean comer carne de res o cerdo, o el queso 16 para los Juegos Olímpicos de Londres. 2012, McDonald's construyó el más grande de sus restaurantes con un total de 1,500 asientos, 17 pero este solo estuvo activo por 6 semanas hasta su desmantelación. 18. En 2015 McDonald's tuvo planes para cerrar 184 restaurantes en los Estados Unidos, pero tenía previsto abrir 59 más 1920. Esta es la primera vez que McDonald's tendrá un descenso neto en el número de lugares en los Estados Unidos desde 1970. Características. Formato. En 1993, McDonald's habían vendido más de 100 mil millones de hamburguesas. Las señales en los restaurantes una vez generalizados que se jactaba el número de ventas, tales como este en Arlen. La mayoría de los restaurantes de McDonald's ofrecen tanto el servicio demostrador y drive-thru, con mesas en un espacio cubierto y al aire libre a veces. El drive-thru, automac, o McDrive como se le conoce en algunos países, a menudo tiene cabinas separadas para ordenar, pagar y recoger los productos. En algunos países el McDrive es cerca de las carreteras no ofrece servicio demostrador o mesa. Por el contrario, los lugares con alta densidad de población a menudo no tienen el servicio drive-thru. También hay algunos restaurantes, ubicados en su mayoría en zonas comerciales, que ofrecen caminar por el servicio en lugar de drive-thru. También existen restaurantes temáticos, tales como los restaurantes Rock and Roll McDonald's 1950 y el restaurante McMovie, en Porto Alegre, Brasil. Existen algunos locales alrededor del mundo con diseños curiosos y llamativos, tales como el de una apimeal, un ovni, un avión, entre otros. En 1986, se abrió en Vancouver, Canadá, un restaurante dentro de un barco, que funcionó solo durante la exposición internacional de Vancouver de ese año y actualmente está abandonado. Posteriormente se abrió un nuevo local con el mismo formato en el río Mississippi, Estados Unidos. Algunos McDonald's en áreas suburbanas y ciertas ciudades tienen grandes patios interiores o al aire libre, tales como en la antigua Guatemala donde el restaurante está ubicado en una mansión de la época colonial, llamado McDonald's Play Place o Playland. Estos fueron creados principalmente en los años 70s y 80s en los Estados Unidos, y posteriormente a nivel internacional. McDonald's capacita sus franquiciados y otros en universidad de la hamburguesa Noackbrook y Genoys. De acuerdo con Fast Food Nation de Eric Schosser, 2001, aproximadamente uno de cada diez trabajadores en los Estados Unidos fue, en algún momento, empleado por McDonald's. El libro también afirma que McDonald's es el mayor operador privado de parques infantiles en los Estados Unidos, así como el mayor comprador de carne de res, cerdo, papas y manzanas. Modelo de negocios. McDonald's Corporation obtiene ingresos como inversor en propiedades, un franquiciador de los restaurantes, y un operador de restaurantes. Aproximadamente el 50% de los restaurantes McDonald's pertenecen y son operados por la corporación McDonald's directamente. El resto son operados por otros a través de una variedad de acuerdos de franquicias y negocios conjuntos. El modelo de negocio de la corporación McDonald's es un poco diferente de la mayoría de las otras cadenas de comida rápida. Además de la tarifa normal de la franquicia, los recursos, y el porcentaje de las ventas, McDonald's también recibe alquiler, ligada en parte a las ventas. Como condición de muchos acuerdos de la franquicia, que varían según el contrato, edad, país, y la ubicación, la corporación podrá poseer o arrendar las propiedades en las que se ubican las franquicias de McDonald's. En la mayoría, el franquiciado no es dueño de la localización de sus restaurantes. Productos insignia. El Big Mac hizo su debut en 1968. Algunos de los productos más populares en McDonald's son Big Mac. Es un tipo de hamburguesa que se comercializa desde el año 1968. Está compuesta de dos piezas redondas de carne de vaca picada, conocidas en el argot como paties debido a que están ultracongeladas, cuya característica más distintiva es la capa intermedia de pan, cuyo nombre es Club, especialmente diseñada para evitar el derrame de su contenido mientras se está comiendo. La hamburguesa Big Mac es mundialmente conocida y se emplea a menudo como símbolo de la cultura del capitalismo estadounidense. Cuarto de Libra. Es una hamburguesa, variante de las Cheseburgers. El cuarto de Libra está preparado con 125 g de carne, queso, mostaza, ketchup, cebolla y pepinillo en pan de hamburguesa. McChicken. Es un sándwich de pollo. El sándwich se compone de una tostada de trigo, pollo empanado, estilo mgnuggets, lechuga en tiras y mayonesa. Caja de Apimeal con el nombre hispanoamericano. Big Tasty. Cuya traducción literal al castellano es grande y sabrosa, es una hamburguesa introducida en Estados Unidos en 1997 y a nivel mundial el 16 de febrero de 2001, incluye una parte de carne de un cuarto de Libra, semillas de sésamo, lechuga, rodajas de tomate, mayonesa, ketchup, cebolla cortada, dos pepinillos, siendo cocinada al grill, y que fue bien recibida por la clientela. MCDLT. Es una hamburguesa que contiene lechuga, tomate, queso, ketchup y mostaza. Cubacón octocineta en Latinoamérica. Es una hamburguesa que contiene queso, trozos de panceta, lechuga, tomate, ketchup, mostaza y mayonesa. Gluggets de pollo. Introducidos en junio de 1980, son básicamente trozos de pollo, rebozados en un adobo especial y luego fritos. Son utilizados también como parte del menú apimeal, apimeal o cajita feliz en Latinoamérica. Introducida en 1979, es el nombre que recibe el menú infantil de McDonald's. Se caracteriza por incluir un pequeño juguete de regalo junto con la comida, y se sirve dentro de una caja pequeña. El menú de un apimeal permite elegir entre una hamburguesa, hamburguesa con queso, gluggets de pollo. Viene acompañado de unas papas fritas y un refresco a elegir. En algunos países, el menú puede incluir más opciones de elección o menús especiales con ensalada u otros alimentos, y se puede optar por bebidas como leche o zumos en lugar del refresco habitual. Grill. Comercializa desde el año 1985, es un tipo de sándwich que se comercializa periódicamente, está compuesto por una hamburguesa de carne de cerdo, salsa barbacoa especial, pepinillos y cebolla, servidos en un panecillo con sésamo. McMuffin. Fue inventado en el año 1973 como un producto ofrecido por la franquicia en el desayuno. Se trata de una hamburguesa que en lugar de carne posee un huevo, jamón de york y queso amarillo. Restaurante McDonald's en Montevideo, Uruguay. Con el fin de atender los gustos locales y las tradiciones culinarias, y con frecuencia respecto de las leyes particulares o creencias religiosas, McDonald's ofrece versiones regionalizadas de su menú entre y dentro de los distintos países. Como resultado, los productos que se encuentran en un país o región no se pueden encontrar en los restaurantes de McDonald's en otros países. Un caso es en la India, donde los bocadillos se hacen con solo verduras o cordero, ya que en este país la vaca es considerada un animal sagrado. Mcafé. Artículo principal. Mcafé. Mcafé es una cafetería de acompañamiento al estilo de los restaurantes de McDonald's y es un concepto criado por el McDonald's de Australia, coloquialmente conocido como Maccas, a partir de 1993 en Melbourne. Después de actualizar a la nueva imagen café, algunas tiendas australianas han notado un incremento de hasta el 60% en las ventas. A finales de 2003 había más de 600 cafés en todo el mundo. Identidad visual. Logotipo. El logotipo de McDonald's Arcos Dorados Golden Arches fue creado en 1960 por Jim Schindler entonces responsable de la ingeniería de diseño de McDonald's. Se basa en dos arcos dorados que eran atravesados por una línea, representando el techo, que era más alta por delante que por detrás. Esto basado en la fachada del primer restaurante McDonald's diseñado por el arquitecto Stanley Mestone en Phoenix. Jim Schindler reúne los dos arcos en una L. En 1968 la línea se eliminó de los arcos dorados. Y el tipo de letra para el texto se cambió, y la palabra McDonald's se muestra dentro de los arcos dorados 6 en los Estados Unidos desde 1975 hasta 2006. El nombre escrito en blanco cadena se añade en una caja roja, entonces se simplifica 621. McDonald's de Europa se hizo la elección de cambiar su imagen mediante la incorporación del logotipo en un cuadro de color verde oscuro al lado de un desarrollo sostenible. Esta nueva fórmula es un éxito de marketing. En Canadá desde 2010 tiene una versión del logo actual, pero con la hoja roja que se presenta en su bandera nacional. McDonald's ha mantenido durante décadas una amplia campaña de publicidad. Además de los medios habituales, televisión, radio y periódicos, la compañía hace uso significativo de vallas y señalizaciones, patrocina eventos deportivos que van desde Little League Baseball hasta la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos 22. No obstante, la televisión siempre ha jugado un papel central en la estrategia publicitaria de la empresa. Hasta la fecha, McDonald's ha utilizado 23 diferentes consignas en publicidad de Estados Unidos, así como algunas otras consignas para determinados países y regiones 23. Las campañas publicitarias se han dirigido igualmente al público infantil, donde el personaje insignia de la empresa, el payaso Ronald McDonald, ha sido el protagonista junto con otros personajes. También se ha hecho uso del personaje para estar presente en actos públicos, de calidad y espectáculos infantiles que la cadena de restaurantes organiza. Durante la década de 1980 hasta el 2000 se solían usar personajes extras, quienes eran habitantes de McDonald's. Para la década del 2010 se crea Happy, una representación con vida de la final para promocionar al mismo producto. En 1967, Puerto Rico se convierte en el primer estado latinoamericano en recibir la franquicia de McDonald's y es, fuera de Estados Unidos, el segundo después de Canadá 24. En 1970 se instaló un restaurante de la cadena McDonald's en Costa Rica, el primero de Centroamérica y el tercer país fuera de Estados Unidos 25 en tanto que en 1971 se abren las primeras sucursales en Panamá y Guatemala. Un año después en El Salvador y Nicaragua, país que la compañía abandonó en 1980 para reiniciar sus operaciones el 11 de junio de 1998, 26, finalmente, apareció posteriormente en Honduras. El 13 de febrero de 1979, se abre el primer McDonald's de Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro. La unidad, ubicada en la calle Hilario de Gouberia, en Copacabana, se encuentra todavía en funcionamiento. En Venezuela el 31 de agosto de 1985. En México llega el 29 de octubre de 1985. Para 2015 tenía más de 420 restaurantes, 500 kioscos de postres y más de 32 milidades de café. Un año después, en 1986, llegó a Argentina el 24 de noviembre. En Chile abrió el 19 de noviembre de 1990, 27. McDonald's en Tango, México. El 18 de noviembre de 1991, inauguró su primer restaurante en Uruguay. El primer McDonald's en Colombia fue inaugurado el 14 de julio de 1995, mientras en Perú fue el 18 de octubre de 1996, y en Paraguay el 21 de noviembre. El primer McDonald's en Ecuador fue inaugurado el 9 de octubre de 1997. Sin embargo, en los años 70, en Ecuador funcionó un McDonald's paralelo al estadounidense, cuya oferta alimentaria no era la misma que la de la multinacional, creándose un litigio entre ambas empresas en 1997, el cual fue resuelto favorablemente para el McDonald's ecuatoriano ya que había pagado los derechos del registro de la marca, según lo establecía la ley. El único país latinoamericano donde no hay McDonald's es en Bolivia donde la cadena tuvo presencia desde el 21 de noviembre de 1997 hasta el 30 de noviembre de 2002, año en que anunció la remoción de la franquicia del país debido a pagas ventas. En enero de 2013, el eslogan de la compañía cambia a su contraparte estadounidense, pasando de Me encanta a Inlovinit, su versión internacional en inglés. McDonald's en otros países. El primer McDonald's abierto en un país fuera de los Estados Unidos fue en Richmond, Colombia británica, en Canadá. En julio de 1971, se abrió un sucursal en el distrito de Kinza de Tokio, en Japón, siendo el primer McDonald's en Asia. El 21 de agosto se abrió su primera sucursal en Europa, estando ubicado en Sandán, cerca de Ámsterdam, en los Países Bajos. En diciembre, se abrió su primer restaurante en Alemania, en la ciudad de Munich. Fue el primer McDonald's en vender licor, concretamente cerveza, ocurriendo que en otros países europeos pronto seguirían esto en la década de los 70s. También se abrió en diciembre una sucursal en Jagona, un suburbio de Sydney, siendo el primer restaurante de Australia. En 1972, el restaurante McDonald's número 2000 se abre en Despleines y Gino's. El 12 de octubre de 1974, se abre el primer McDonald's en el Reino Unido, ubicado en Wallwich, en el sureste de Londres, esta fue la empresa número 3000 para restaurante. En 1976 se abrió en Poriruba, el primer restaurante en Nueva Zelanda. En 1978 se abre el restaurante número 5000 en Kanagawa, Japón. En 1979 se abre el primer restaurante en Francia, en la ciudad de Estrasburgo. En 1980 se abre el restaurante número 6000 en la capital de Alemania, McDonald's en Moscú, Rusia. En España se abre el primer McDonald's el 9 de marzo de 1981, en la Gran Vía de Madrid. En 1986, McDonald's abre su primera franquicia en Italia, ubicada en Roma. Para coincidir con el paisaje histórico cerca de los pasos de la Plaza de España, se establecen nuevos estándares para la decoración de interiores. En 1988 se abre sus primeros restaurantes en países comunistas. En Llor, Hungría, Belgrado, y en la entonces existente Yugoslavia. El 31 de enero de 1990, el primer McDonald's en la Unión Soviética se abre en Moscú. Este fue durante algún tiempo el más grande McDonald's en el mundo, en la actualidad el mayor está en Pekín. Por razones políticas, McDonald's Canadá fue el responsable de forma independiente, con poco apoyo de la matriz en Estados Unidos. Una de las paredes del sitio en Moscú muestra juntas las banderas de Canadá y de la Unión Soviética. Para superar los problemas de suministro, la empresa creó su propia cadena de suministro, incluyendo las granjas de la Unión Soviética. El 23 de abril de 1992, el mayor restaurante McDonald's en el mundo hasta la actualidad se abre en Beijing, capital de China, el cual tiene una capacidad de más de 700 asientos. En 1992, también se abrió el primer McDonald's en Casablanca, Marruecos. El 8 de diciembre de 1993, McDonald's abre sus arcos dorados en Arabia Saudita por primera vez. En 1996, se abre la primera sucursal en la India. Este mismo año se abre el primer McDonald's en Bielorrusia, que se convierte en el país número 100 en recibir una franquicia. En la ceremonia de apertura, la milicia bielorrusa es acusada de uso brutal de la fuerza contra los miembros del público que quería entrar en el restaurante en Minsk. El 8 de febrero de 2014, McDonald's abrió su primer restaurante en Vietnam No Kim In. Mercados abandonados. Uno de los tres restaurantes de McDonald's en Islandia antes de su cierre, Vernuras, cerró por la influencia del gobierno. Funcionó del 10 de noviembre de 1985 al 9 de marzo de 1995. 28, Barbados. Por bajas ventas. Había funcionado del 30 de junio al 31 de diciembre de 2001. 29, Bolivia. Cerrado debido a las bajas ventas. Funcionó del 21 de noviembre de 1997 hasta el 30 de noviembre de 2002. 30, Jamaica. Cerrado debido a problemas con el gobierno y la desaceleración de las ventas. Del 15 de abril de 1995 hasta el 30 de octubre de 2005. 31, Islandia. Cerrado, según la franquicia islandesa, por los costos prohibitivos de importación de alimentos extranjeros que exige el sistema de comercialización de McDonald's. Los puntos de venta de McDonald's fueron renombrados como metro restaurantes y ofrecen servicios similares y menús con ingredientes producidos en el país. Del 3 de septiembre de 1993 a 31 de octubre de 2009. 32, Macedonia. Cerrado debido a la disputa por el contrato y las obligaciones contractuales con el dueño de la franquicia Beto Canetsky. Funcionó desde el 6 de septiembre de 1997 hasta el 15 de mayo de 2013. El Salvador no ha cerrado operaciones, pero ha llevado varios años en disputas legales por la franquicia con el empresario Roberto Bukele. El 15 de agosto de 2012, un tribunal mercantil de San Salvador ordenó el embargo de sus 36 distintivos comerciales, así como el pago al empresario de una venta de 23.9 dólares millones de dólares 33 caridad. Chapide. El Chapiderio, Día Feliz 34, es un evento anual en McDonald's, donde un porcentaje de las ventas del día gana la caridad. La recaudación de fondos por lo general va destinada para la fundación Ronald McDonald. En Latinoamérica por lo general se celebra a los 13 de noviembre 3435. En 2007 se celebró en 18 países. Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Hungría, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela. De acuerdo con la página web australiana, el Chapide recaudó 20.4 dólares millones en 2009. La meta para 2010 fue de 20.8 dólares millones. Fundación Ronald McDonald. Ronald McDonald House Charities, RMHC, o Fundación Infantil Ronald McDonald es una asociación civil presente a nivel mundial que busca crear, identificar y apoyar programas que directamente mejoran la salud y el bienestar de los niños 36. Hay 389 casas Ronald McDonald funcionando en 37 países. Cuenta con más de 305 000 voluntarios y empleados, hacen posible ayudar a más de 20 000 familias al día y 9 millones de niños al año 36. Controversias. El exceso de envases desechables para productos de McDonald's puede causar daños ecológicos. La comida rápida ha creado numerosos problemas, sobre todo con la sanidad, debido a que contiene muchas grasas. La película documental Super Season E, 2004, dirigida y protagonizada por Morgan Spurlock, en el que decide alimentarse únicamente de comida de los restaurantes McDonald's durante un mes entero, ha reabierto la controversia sobre la calidad nutritiva de la comida rápida en general, y de McDonald's en particular 37. Algunos nutricionistas opinan que la comida rápida puede formar parte de una dieta equilibrada más diversa. Se le llama comida chatarra o basura por los pocos nutrientes que aporta al organismo. Otra controversia trata sobre las condiciones laborales de los trabajadores de los restaurantes, a menudo precarias. De hecho, el escritor estadounidense Douglas Copeland creó el término home trabajo, para definir un empleo con salarios bajos, pocas posibilidades de promoción laboral, que requiere poca formación y donde la actividad está fuertemente regulada 3839. El caso McLevel, también conocido como caso McDonald's Restaurants contra Morris y Steele, es otro ejemplo de la crítica que recibe. En 1990, los activistas de un pequeño grupo conocido como London Greenpeace, sin conexión con el grupo de presión internacional Greenpeace, distribuyeron panfletos titulados What's wrong with McDonald's. ¿Qué tiene de malo McDonald's? Criticando las consecuencias en medio ambiente, salud y trabajo de esta empresa. La corporación escribió al grupo demandando que desistieran y se disculparan, y cuando dos de los activistas se rehusaron a hacerlo, fueron demandados por McDonald's en uno de los casos más largos en derecho civil británico. En varios países se proyectó McLevel, un documental sobre el caso. Respecto a la publicidad de McDonald's, una de las principales críticas de los consumidores es que el aspecto de las hamburguesas que adquieren no se asemeja al que ven en los apiches promocionales 40. Para aclarar esta duda, en junio de 2012, la directora de marketing de McDonald's Canadá, Opeva Gozzi, publicó un video en el que compara una hamburguesa real con una preparada especialmente para la sesión fotográfica 41. En el video se muestra como un estilista de alimentos arma una hamburguesa en un estudio fotográfico, montando cuidadosamente los ingredientes para que la cámara pueda capturarlos correctamente desde un ángulo específico. Posteriormente, la imagen se edita digitalmente para ocultar imperfecciones. También en el video, la hamburguesa real es fotografiada bajo las mismas condiciones que la publicitaria y luego se comparan. Según Gozzi, el menor tamaño de la real se debe a que, al ser guardada caliente dentro de una caja de cartón, genera vapor, haciendo que el pan pierda volumen 41. Sucesos. El 18 de julio de 1984, James Oliver Uberti atacó un McDonald's con un arma de fuego, matando a 22 personas y causando lesiones a otras 19 personas en San Isidro, California, en lo que se denominaría como la masacre de McDonald's 42. El 7 de mayo de 1992, Derek Wood, un empleado, y dos amigos robaron en un McDonald's en Sydney River, Nueva Escocia, Canadá, matando a tres personas e hiriendo gravemente a otra. Actualmente Wood cumple una sentencia de cadena perpetua por su papel en el asesinato. En agosto de 1992, una ciudadana de nombre Estella Liebek recibió quemaduras de tercer grado por un café comprando en McDonald's. Demandó a la empresa, en lo que se conoció como el caso del café de McDonald's. El 28 de abril del mismo año, siete restaurantes de McDonald's fueron atacados con bombas en Taiwán, matando a un policía y hiriendo a cuatro. En 2006, un ex empleado con el síndrome de Asperger, que había sido despedido por golpear a un cliente, asesinó a su ex gerente en la salida de un McDonald's en West Sussex, Inglaterra. Shane Fair, 20 años, acuñaló a Haki Marshall, 57 años, hasta la muerte durante una fiesta infantil en el restaurante de comida rápida, que ella estaba supervisando. Fue condenado a cadena perpetua por el tribunal de la corona de Legues 43. En 2007, una explosión en la red de cafeterías de McDonald's en San Petersburgo, Rusia, dejó al menos seis muertos, entre ellos dos niños. En julio de 2014, unos sicarios dispararon a un local de McDonald's en el distrito de Miraflores en Lima, Perú, asesinando a un hombre que fue identificado como el empresario peruano Nicola Bonavia 1. 44 días después se demostró que la víctima era un traficante de armas serbio llamado Frederic Stavrik, quien había creado una identidad falsa 4546. En octubre de 2015, Astrid López de 25 años, quien trabajaba como cajera en un McDonald's del distrito de Pedregal en Panamá, fue asesinada por asaltantes que habían exigido al gerente de turno y a la cajera el dinero de las cajas. Cuando la cajera salió corriendo hacia la parte de atrás, fue perseguida por uno de los asaltantes, el cual le propinó un golpe en la cabeza. 47. Ley de los arcos dorados. Artículo principal. Ley de los arcos dorados. La ley de los arcos dorados fue elaborada por Thomas Friedman, columnista del New York Times y tres veces ganador del premio Pulitzer, en su libro de Lexus and de Olive Trepp. La ley se popularizó al dar a conocer el hecho de que no hay dos países en los que esté instalado McDonald's que se hayan declarado la guerra. Mediante una utilización imaginativa del método inductivo, se llega a la conclusión de que los países con McDonald's no se declaran la guerra.